No había nada, Aurora. Nada. ¿No había nadie? Nadie. Ni un coche rojo. El coche rojo es el en el que se... Hija. Dios mío, como usted... Con rotos los brazos, las piernas, este... El cuello roto. No, pero que viva. Pero no, ya no se puede. Bueno, pues... Vengo a decirles que mañana me interna. ¿Para qué? Me van a operar. Lamentamos dar esta noticia. La hija de la actriz, Norma Nazareno. Acaba de... Lo oí en el taxi. Yo me desequilibré totalmente y pensé que yo no iba a poder soportar, que yo no tenía para qué soportar. Y yo dije, creo que esta es... Esta es la fecha para que yo deje de vivir. De pronto, los que estaban abajo le dijeron, oye, píquenle porque está entrando un coche al estacionamiento de esta. Es una mujer de coche rojo, de pelo negro, y trae lentes, pero viene con otro tipo. Lo que era... T blood... Es una mujer que la deje de vivir, oye, píquenle, y píquenle. Trabajó. Y esto me ha dicho, Lo que era el oro, era el oro, Gracias por ver el video.